Nunca cumplí, yo soy el que ha pegado y ahora sufro y yo morí Escucha mujer, descubrí como soy, olvídate de ayer para vivir hoy Acepta como mujer, no olvidas como soy, olvídate de ayer para vivir hoy Escucha mujer Escucha mujer, descubrí como soy, olvídate de ayer para vivir hoy Acepta como mujer, no olvidas como soy, olvídate de ayer para vivir hoy Escucha mujer, escúchame mujer Seguimos armando y toca Hoy, 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 hoy Y recordamos a mis detalles soberanos Y los detalles de su pueblo La noche, siempre descansada, abrazando la almohada que soñé Lo olvido, no quise despertarle, olvidar que siento un vuelo, recordé Me hagas saber lo que quieres, hasta que no me vení Tú me haces falta, no te extraño Tú me hagas saber lo que estás, te voy a dejar lo que estás, te voy a dejar lo que estás Es difícil, no hay que borrar, es diventir Tú le has algo sin ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Me toquece tu forma de ser, que no me aguanto Tú me hagas saber lo que estás, te voy a dejar lo que estás, te voy a dejar lo que estás Saber lo que quieres, hasta que no me vení Tú me haces falta, no te extraño Tú me hagas saber lo que estás, te voy a dejar lo que estás Tú me hagas saber lo que estás, te voy a dejar lo que estás, te voy a dejar lo que estás Tú me hagas saber lo que estás, te voy a dejar lo que estás, te voy a dejar lo que estás Tú me hagas saber lo que estás, te voy a dejar lo que estás, te voy a dejar lo que estás Tú me hagas saber lo que estás, te voy a dejar lo que estás, te voy a dejar lo que estás Enloquece con formas de ser Ya no Enloquece con formas de ser Enloquece con formas de ser Avanzamos, avanzamos, avanzamos Porque esta fiesta, esta fiesta Nos daría de cada cuerpo Así que, vámonos a la que sigue en un horizonte La siguiente canción es el himno El himno de muchos De los que estamos aquí Así que si se la sabe la va a cantar con nosotros En la voz de mi compañero Enrique Beniegos Dices Que soy un borracho Que soy un perdido Que no tengo empeño Ni ambición Que soy un perdido Es mi corazón Mi vida Es mi vida ¿En dónde vive? En la perdición ¡Un grito más borracho sobre él! Dices que soy un borracho, que soy un prohibido, que no tengo fe, no voy a misión. Dices que vivo tomando, vive mi destino, que es mi vida, no voy a misión. Dice que vivo tomando, vive mi destino, que es mi vida, no voy a misión, que es mi vida, no voy a misión, que es mi vida, no voy a misión. Dice que vivo tomando, vive mi destino, que es mi vida, no voy a misión, que es mi vida, no voy a misión, que es mi vida, no voy a misión. Dice que soy un borracho, que soy un prohibido, que no tengo fe, no voy a misión. Dice que vivo tomando, vive mi destino, que es mi vida, no voy a misión. Dice que vivo tomando, vive mi destino, que es mi vida, no voy a misión. La herida, mi amor y mi confianza En fin, en fin, a más que el rey por eso No, no, no quiero que te vayas A hacer mi beso de amor No, no, no quiero que te vayas No, no quiero que te vayas A hacer mi beso de amor Dices, que soy un corazón De mi sueño perdido Que no tengo empeño Ni ambición Dices, que vivo tomando Si en mi destino Es mi vida En la perdición No sé que vivo tomando Que hoy no te vayas perdiendo.